Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Maxi Micro, la recomendación cultural de difusión parlante. La Máscara de la Muerte Roja fue estrenada en 1964 y dirigida por Roger Korman. Un tono recargado satura la pantalla, mientras el maestro del cine clase B de terror nos sumerge por enésima ocasión en la pesadillesca obra literaria del inmortal Edgar Allan Poe. Su simbolismo macabro causa un siniestro hipnotismo. Buscamos descifrar las pistas que deja nuestro paso tan extraordinaria narración. Del buen paladar de Korman para el género derivó la prolífica experiencia de revisar algunos de los relatos más inquietantes del maestro del terror gótico literario. Aquí, diálogos filosóficos y un color rojo que simboliza el más vivo infierno se erigen como las columnas vertebrales de una ambiciosa apuesta que da rienda suelta a las obsesiones visuales de este pionero del terror. En La Máscara de la Muerte Roja, la muerte implacable llega para ajustar sus cuentas. La visión alucinada del bostoniano Poe contiene todo el temor posible dentro de esta tumba magnífica de celuloide. Cada escena cobra apariencia enfermiza, mientras apreciamos la marca de fábrica de una joya que espeja su calidad y se prolonga en incursiones como la caída de la casa Usher o entierro prematuro. Las de Korman son tétricas ideas desgranadas en la gran pantalla en donde irrumpe lo fantástico, inserto en el plano racional, alterando el equilibrio de un universo que sólo puede engendrar pecado. Miedo y espanto por doquier sazonan una amenaza que se cierne sobre la condición humana. Y de este tipo de peligros es a los que hay que temer. Nos alecciona Roger Korman, avivando la llama de una forma del mal que se retroalimenta sólo por placer. Esto fue Maxi Micro, la recomendación cultural de difusión parlante. Soy Maxi Curcio, te espero en la próxima emisión.